José Luis Rodríguez ha superado grandes obstáculos en su vida para correr con orgullo por Chile y ganar tres medallas en los Panamericanos 2012. Por eso, él es uno de nuestros héroes 2013. A los 12 años falleció mi mamá. Ahí se me vino el mundo abajo. Dos, tres meses reflexionando qué iba a hacer de mí. Ahí me armó una bici de ruta. Tuvimos buenos resultados en los Juegos de la Araucanía. Fue una medalla clave porque me dijeron que tenía capacidades. Así que en 2011 fui seleccionado chileno. Nunca iba con expectativa de sacar medallas y salí vicecampeón paraamericano. Me seguí entrenando, sé que hay tres medallas Panamericanas más. Falleció un compañero en un accidente hace poco y me han pasado puras cosas fome, pero no estoy pedaleando solo. Sé que él me ayuda desde arriba y mi madre que siempre me está apoyando. ¡Y el juvenil la tía está llegada! Es mi amor, el ciclismo. Pienso seguir en esto, dándole alegría al pueblo chileno. Ser campeón del mundo y ser campeón olímpico, que es el sueño. ¡En el secundario José Luis Rodríguez, el Chacabuco 3! ¡Felicitaciones, muchas gracias!